Y a nadie nos ha mandado. ¡Ah, no! A mí nadie me pagó por venir al prótano. Yo tengo ganas de votar y me pagó. Nosotros venimos desde lejos, recorrando desde aquí para allá, de allá para acá. Parecemos pelotas. No, 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 no. Muchas no nos hacen caso, señora, a uno menos. Ya van a estar demasiado, no nos pelan a uno. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Síbete! ¡Suscríbete!